Juan Antonio Morales nos narra por boca de un testigo, acontecimientos sucedidos entre 1883 y 1917. La minería se encuentra en pleno auge, potencias extranjeras explotan nuestros recursos. En un lugar apartado nace un nuevo pueblo, un nuevo modelo de convivencia, conseguidos con el duro trabajo, sudor y sangre. En un país que se deshace, la comunidad se enfrentará a su destino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.